Outlast contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual y gráfico, que lo disfrutes. Eres Miller Opser, un ambicioso periodista de investigación que está a punto de conocer el infierno en la tierra. Siempre deseoso de ahondar en historias de que ningún otro periodista se atrevería a investigar. ¿Buscarás un obscuro secreto en el corazón del manicomio del... Uy no, del monte masivo, no sé qué sea me sirve. Sobrevive tanto tiempo como puedas y registralo todo. No eres un luchador, así que para no moverte por los horrores del monte masivo y revelar la verdad, tus únicas opciones serán correr, ocultarte o morir. Vale. ¡Uy no! Chicos, estamos regresando al manicomio. Hogar dulce hogar. Vamos a ver si ahora sí intento la historia de Outlast, ya. Porque nunca lo entendía la firme. Uy chicos, youtuber. Literalmente soy yo. Al toque, sale vlog. Sale vlog, padre. Oye, de hecho, este juego de cricaño se ve bastante bien para hacer... Medio cagado de jueguita. Con cagado me refiero hace años. Eres un vlogger. Objetivo, se han actualizado la libreta de la verdad. El abordador contiene notas con la N. Los documentos han sido copiados. A ver, aquí tenemos. Objetivo, investiga el manicomio del monte masivo. Vale, me voy. Chicos, qué nervios. Uy, uy, uy. Para abrir la puerta rápida pulso el botón izquierdo del ratón. Para abrir despacio una puerta mandé el posado del botón izquierdo. A ver, a ver. Despacio, despacio. Má, voy a huevón. Para usar la videocámara pulsa el botón derecho del ratón. Vale. ¿Puedo correr de alguna manera? Ah, sí, con shift. Ojo, cuidado, ¿verdad? La han ambientado bastante bien, la verdad. Uy. Uy, ¿qué es esto? Uy, no, no, no. Vale, después... ¿Cómo me agachaba? Con control, ¿no? Yo me acuerdo que era por aquí, ¿eh? Vale, puedo entrar por atrás, creo. No me acuerdo si tiene que ser parkour por ahí. ¿Buenos? No, está cerrado por aquí. No puedo entrar. Vale, si no me equivoco, por aquí hay... Ah, acá hay una escalera, ya ves. Acá hay una subidita. ¿Con qué tecla? Ah, avanzando nomás. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ojo. ¿Por qué me ponen musiqueta de suspense? ¿Por qué me ponen musiqueta de suspense si en ningún momento no pasó nada? Con espacio. Vale. Esa canción de Outlet, fe. Outlet, no me va a hacer miedo, pero la hueva hace eso. Oye, no, no, no. Ah, esto era lo que cagaba de Outlet, ya me acordé ya. Esto era lo que cagaba, weón. El hecho de que encima te puedes quedar sin batería, ese ojo. Vale, aquí no hay nada, no es importante. ¿Qué es esto? No, está roto. Hay una pintura que está rota. No lo puedo agarrar, esto lo puedo agarrar, ¿no? Ahí no. No, no, no. Vale, vamos a abrir así despacito. Vamos a abrir despacito, a ver qué pasa. Vale, este de aquí, no me acuerdo qué era, pero sé que era malo. O sea, no me acuerdo por qué, pero sé que era malo este huevión. Ay, concha de eso. Recontraga. ¿Qué pasó? Chicos, se me fue la señal, aún no apagué. Voy por aquí, ¿no? A ver. Ojo, acá ya empezamos, ya empieza a ver sangre. Vamos a tomar una foto. ¿Cómo tomo foto? Solamente sacando, ¿ya estoy grabando yo o todavía no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, pilas, pilas. ¿Cómo agarra esto? Con click, ¿no? Vale, con click. R para recargar las pilas. No, todavía no. No puede ser. Team. Uy, es un diploma. Uy, chicos, la menstruación. Su madre, parece mi departamento cuando no limpio. O sea, siempre. Hola. Pisadas. Vale, por aquí. Uy, mi casa se fue al baño. Está bien, pero me ponen música de terror cuando... Vale. Me ponen música de terror cuando mi casa tiene privacidad en el baño. Pero, ¿qué es esto, ah? ¿Qué es esto, un suri? Esta huevada. Tengo que, lamentablemente, hay que seguir por aquí. Vale, por ahí no hay nada. ¡Ay, con chazo! Oye, entró justo donde estaba. Si no, me iba de ahí. ¿Qué es esto, huevada? Hay un huevada ahí, eh. Si me tiro, me ha pasado algo malo, ¿no? Si me tiro, ya no puedo subir. Me siento seguro de arriba, en realidad. Era para no bajar. ¿Qué es esto, huevón? ¿Qué es esto, huevón? ¿Qué es esto? Esta es la de todo. Este es el de crimen, huevón. Me dio miedo, ¿eh? Papi, escúchame, ¿estás bien? Te voy a sacar de acá, papi. Te voy a sacar de acá. Te prometo que va a salir bien aquí. No te preocupes. ¡Uy, te escucho, escucho! ¡Esto son moscas, hombre! ¡Ay, no mames! ¡Tengo otro, creo! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay! ¡No mames! ¡Se movió! ¡Nos mataron! ¡Escaparon! ¡No puedes enfrentarte a ellos! ¡Debes esconderte! ¡Uy, qué le hicieron, huevón! La puerta principal les abren. Es la sala de seguridad. ¡Uy, what the fuck! ¡Listo en las cabezas, huevón! Tienen que salir de este puto infierno. ¡Ay, ya la cagué! ¿Para qué me metí, huevón? Todo por mi trabajo, nomás. ¡Oh, mames! ¡Seguía vivo! ¡Qué turbio! ¿Para qué va a salir? ¡Ay, concha, el gordo! ¡Cagaste! ¡Gordito, escúchame! Traje delivery. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡¿Qué?! ¿En qué momento apareció? ¡Puta! Le dije delivery al toque, dijo. ¡Uy, cabezepinga! ¿Soy quién eres? Soy el rapi, papi, escúchame. ¡No entiendo! ¡Dios! ¡Has espiado de mí! ¡Me has enviado un apóstol! ¡Que salvó el admin! ¡Que me va a salvar ese gampi! ¡Escapa del manicomio! ¡No sé encontrar el control de seguridad para desvaquear las puertas principales! Este... Vale, por ahí supuestamente no puedo ir. Antes de ir para allá, que me asusten, quiero... Quiero ver si... ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡No! Ok. ¿Quién ahorró mi setup? ¡Tamadre! ¡Uy, mi primo! ¡Ah, no puedo! ¡Es aquí la seguridad! ¡Necesito la llave electrónica! ¡Puta! ¡Necesito la llave electrónica para entrar! ¡Necesito entrar ahí! ¿Dónde saco la llave? ¡Pendejos se creen! Vale, tengo que ir a por el tipo de Sider Rock que está ahí. El cual sí camina el pendejo. ¿Pendejo te crees? Sí camina este con... Pendejo a mi causa. Sí, no. Este está haciendo especial 100.000, pelo. Como yo. Suscriptores. Te voy a grabar, ¿eh? Escúchame. Te voy a subir a YouTube. Uy, papi. Escúchame. ¿Estás bien? Voldemort. Uy, ¿qué te pasó? Uy, no. Aunque por no dormir nomás. Pero duerme, pez. ¿Quién te agarrará? Uy, no. No, pobrecito. Que a veces pinga tiene. Uy, uy. Este capítulo también me gusta a mí. Peleitas es. Está habiendo peleitas en mi causa. Uy, ¿qué pasó? Escúchame. Las peleitas. Cuando muero peleitas es mentira. Cuando pierdes es mentira. Es actuado. Este piensa que morí de verdad en peleitas. A ver, ¿por qué no salgo por aquí por la ventana? Más un huevón también soy. No, es un gato ni un castor. Uy, se lo quité. Ahora con la tarjeta podemos entrar aquí recién. A ver, sale su Skyward, ¿no? Saldar su real Skyward. Aquí alguien me agarra. Puede ser que alguien me agarre aquí. Sistema de seguridad. Seguido el sistema. Sumare. Sale y soy real Skyward. Padre. Uy, uy. No, no, me va a bajar. No, la luz. Puta, qué pendejo. No, objetivo. Vuelve a poner de marcha general el sótano. Toma, no tienes un arma, tú. Para quitarte, güey. Ay, no mames. No, no, no. No, 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 escúchame. Escúchame. Abrió el de la derecha. Uy, ya abrió el de la derecha. Estás aquí, ¿verdad, cabronazo? O se encontrará, hijo de puta. Uy, me insultó mi viejita. No respeto nada, ya. Corre, güey, voy por tu vida. No veo nada. Uy, uy. Ah, sí está abierto, ya ves. Oye, sigo pensando que hay algunos barrios que se ven muy oscuros, ¿no? Acá no hay pilas. Necesito pilas, ¿no? ¿Qué pasa si me quedo sin pilas, chicos? Muero, ¿no? Para saltar encima de algo, presiona espacio. Ahí está. Complicado. Vale, supongo que será esto. Activa dos bombas de gas y el interruptor principal para reiniciar el generador. Puta, ¿y eso dónde es? Bombas de gas. ¿Aquí se puede subir? Sí. Activa dos bombas de gas. Vale, pilas, pilas, pilas. El toque. Ah, esta es la bomba de gas. Vale, creo que es el generador o la bomba de gas. No tengo ni idea de qué cosa acabo de hacer. No, no, no. Oh, esa es mala, ¿no? Está aquí, huevón. No, no mames. ¿Ellos escuchan la cámara? Te veo que echaron, sale ahí. Apaga la luz. ¿Está lista? Uy, chicos, se nos une la streamer famosa del siglo XXI. Más uno. O sea, 22. El streamer de éxito, Rompito. Ay, qué miedo. Yo no podría jugar. Yo no podría jugar. No podría estar en el lugar donde me persiguen. Ah, aquí también. Creo que está adentro, ¿no, chicos? Ah, ya me acuerdo. Esta parte. Puta, está adentro. No, no, no. Ay, qué susto. Está en el agua. Está en el agua. ¿Puedo venir por aquí? Tranquilo. Esa concha. Otra batería al toque. Tengo que activar algo, pero no me acuerdo qué cosa tengo que activar. Ah, aquí esto, ¿ves? Vale, falta uno más todavía. Son palancas. Háganme acordar que son palancas. De esa, de esa, al mismo lado, ¿eh? No, pero acá hay más, mira. ¿Hay más qué? Más lugares, por aquí la avenida. No está que se me acabó otra batería. Ah, no puedo entrar por aquí. ¿Y ahora? Perdón, es que como si... Eh... A ver, abajo en el piso. Palancas. No, abrigaría, si no. ¡Ay, mi amor! ¿Qué susto? No, ¿cómo vino? No, no, no. Corre, mi amor, cierra. ¡No, me estoy recogiendo! ¡No te recogí! ¡Corre! ¡Corre, mi amor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, por favor! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Viene, Dios mío, Dios mío! No, no me he visto, no me he visto. Bueno, pero no lo veo. ¡Ay, Dios mío! Vale, ¿qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Aquí han entrado. Aquí no ha subido, me parece. Aquí viene, chicos. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Vale, vale, ya está. Pero esto empieza por acá, ¿no? Escuché, escuché pasos. ¡Sacuí, táuí, 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 táuí. ¿Qué es esta? ¿Qué se va a ver, boludo? Está aquí. Otro fantasma, madre. Si se fue. Corre, 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 corre ¡Pues cae por ahí, mécil! ¡Vamos a prender esto! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre corre! ¿Era por aquí, o no? No, no, escúchale, escúchale ¡Corre, corre! Me dio, creo, eh Vale, ya tengo que ir para allá, rápido Alguien va a estar ahí, te apuesto Fue corto de mierda estar aquí, te ha puesto. Morte in front. Cierra, cierra. ¡Ah! ¡Rampé la puerta! ¿A qué voy a cerrar? Me va a agarrar ahorita, te ha puesto. Ya sabía ya. ¡No! Puta, todo esto es para que me quería vacunar a mi hijita por la tos. Lo siento, hijo. No quiero tener que hacer esto. Pero no puedes ir. No todavía. No todavía. Tiene mucho tiempo para que te vayas. Voy a escuchar. ¿Quieres verlo? ¡Oh no! Lo van a matar. A los de estos. El único camino fuera de este lugar es la verdad. Acepta el Espíritu. Y todas las puertas se abrirán antes de ti.